Sesión de despedida la que se ha vivido hoy en el Ayuntamiento de Algeciras, donde, por última vez, en el mandato que concluye, se ha reunido la Corporación Saliente unos días antes de que los concejales que han resultado electos tras las elecciones municipales tomen posesión de sus cargos en el Pleno de Constitución de la Nueva Corporación, que se celebrará este próximo sábado a las 11 de la mañana. Tocaba también hacer balance. Entre los que dejan el sillón en el Salón de Plenos, no han faltado las palabras de agradecimiento a todo el arco municipal, a sus grupos políticos, a los ciudadanos por la confianza depositada. También han sido constantes las referencias a los años duros a los que se han enfrentado debido a la pandemia. El primero en tomar la palabra ha sido el concejal no adscrito, Jorge Domínguez. Quiero dar las gracias a todos y a cada uno de mis compañeros, especialmente a los que tenía alguna delegación, por haberme ayudado, haberme escuchado bajo las demandas, las quejas, las sugerencias de todos los vecinos de Algeciras, así como distintas asociaciones, y más teniendo en cuenta la condición en la que me he encontrado siempre, no solo, prácticamente, como concejal independiente, sin grupo municipal. Tampoco continúan los representantes de Adelante Andalucía. Leonor Rodríguez ha destacado su vocación de hacer política desde el respeto con el fin de servir al ciudadano. Hoy se cierra para mí un ciclo que comenzó hace ocho años y tengo que decir que mi balance de estos ocho años, pues al final es positivo. He aprendido muchísimo y el ser concejal me ha ofrecido la oportunidad de conocer a mucha gente, de escuchar a mucha gente y de servir a mucha gente. Toda mi vida laboral he sido servidora pública, como funcionaria, lo he sido como cargo público y lo seguiré siendo desde otros espacios, desde los que pueda colaborar para intentar conseguir que esta sociedad siga avanzando con respeto y tolerancia. Del Grupo Socialista han tomado la palabra dos de sus concejales, que también finalizan su etapa en el consistorio, Fernando Silva y Juan Lozano. El mensaje final para mí sería ser bueno y beneficioso, productivo para los ajecieños y las ajecieñas. Por eso estamos aquí, no nos olvidemos. Es decir, si es la pelea dialéctica, que si… Yo creo que no me he prodigado en los insultos. He fomentado, he procurado fomentar los argumentos. Siempre voy a tener en mí un amigo. Yo creo que eso es lo que me llevo de este mandato. Yo creo que de este mandato y de todos, que me conocen, intento ir haciendo amigos por la vida, que creo que es lo más importante, y de esta corporación me llevo a todos. Los que durante estos cuatro años han sido socios de gobierno, los concejales de Ciudadanos, Monserrat Barroso y Sergio Pelayo, se han despedido con la convicción de haber trabajado con responsabilidad. Ha sido un honor, un verdadero placer estar sentada en esta silla, representándolos durante estos cuatro años. He trabajado con entusiasmo y con ilusión, pero también con compromiso y con responsabilidad. Responsabilidad que supongo que ya no abandonaré nunca. Todos aquellos de equipo de corporación que han tenido bien llamar a la puerta, llamar al teléfono, echarte una mano al hombro, cuando hemos estado en esos años tan complicados de pandemia que hemos pasado, que ahora parecen muy lejanos, pero que realmente han sido hace muy poquito y que todavía vemos las consecuencias en la sociedad. Bueno, pues a todos aquellos compañeros de corporación que han echado esa mano en el hombro, os doy las gracias. Desde el PP, su portavoz Jacinto Muñoz ha valorado de este mandato la complicidad entre los portavoces. En su despedida ha deseado lo mejor a los que no repiten. Desearos lo mejor a los que no repetís y a los que vamos a repetir, pues desearos que sea un trabajo con un solo objetivo, que el objetivo sea Algeciras, lo vamos a tener de forma distinta, pero que sea el objetivo que tengamos todos. Un deseo al que se ha unido el alcalde. Esperemos que sea ese mandato que demos el salto de gigante a lo que todos nosotros, todos nosotros los que estamos aquí y los que van a llegar nuevos quieren para Algeciras, que es ni más ni menos lo mejor. Lo mejor para nuestra ciudad, lo mejor para nuestros vecinos. A todos muchísimas gracias, a todos feliz feria y a todos ustedes, pues seguro que de una forma u otra tienen la política muy comprometida dentro de sus venas, dentro de la neurona y seguro que seguirán participando de una forma u otra, verdadima, en política. De una forma u otra seguirán trabajando por su pueblo, seguirán trabajando por sus vecinos, seguirán trabajando por Algeciras. El trabajo de los funcionarios y trabajadores municipales también ha sido muy valorado por los ediles que dejan de formar parte de la institución, así como por aquellos que a partir de este sábado volverán a defender los intereses de los ciudadanos que así lo decidieron en las urnas desde las siglas de PP, PSOE y Vox.